Esto es lo que hacen los compañeros mientras estamos haciendo... dando clases, eh. Jugando en clases. Le llamo al profesor y no me hacen ni puto caso. Alberto, ¿puedes venir, por favor? Por lo menos me miraste. ¿Vas a venir o no? Espérate, me ignoras. Loco, me bajo los pantalones y me he follado a la clase. Otra vez. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Cinco minutos y no he venido, eh. Alberto. Voy a pensar que te gusta más él que yo, eh. Un compañero me tiró un moquillo, tío. Venga, venga, venga. Venga, quítame el moco. El hondo. Vamos a llamarte el moco. El mocoso lo vamos a llamar. A ver, quítame el moquito, venga. Venga, venga, quítame el moquito. Mira que yo me saco lo más grande. Me cuesta un puto moco en la cara, hermano. No te quiero, me tiró un moco. Pues quítalo. Te lo juro. ¿Qué vas? Y me bajo los pantalones. Te van a cagar. Te van a cagar, ¿no? Mira, aquí tengo papelito. Para que me quites el moquito. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el catón te quiere un montón. Venga, quítame, mira. Venga. Ese compañero bueno, anda, quítamelo. Quítame el moco, coño. ¿En serio? Venga, quítame el moco en la cara. Mira la cara que tiene. Encima es negro. El compañero le va a preguntar a Casper si quiere salir en YouTube, en un vídeo. A ver, a ver qué dice. Es blanquito, feo, así. Es polaco. Está más loco. Casper. Casper. Ahora cuando se despierte le meto el papel con el moco en la mochila. Casper. Mira más negro. Venga. Respeta porque te pongo el... Te tiro el moco que me tiraste abajo. Te tomo. Es que es el diombo, loco. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Un negro y un blanco juntos, loco. Sí, por siempre. Uy, el padre. Mira, queremos hacer... ¿Oviste Casper? Queremos hacer un... Un guine de los récords. Un guine de los récords. Yo soy... Tío, lo que nos puso el Casper, tío. No, no, no. Llama a Casper, a ver que él te hace caso, tío. A mí no. Después de lo que le hice ayer al toro. La y nada. O sea, la taza es Chico. Chico, ven ya que se acabó el vino. Otro fantasma, mami. Lo vas a casar, si lo vas a casar. Niña, le metí a él. Le metí... Papelito con el moco en la mochila Si me pongo por aquí, 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 si me pongo la pantalla, si me pongo la pantalla, si me pongo la pantalla Saca las cámaras Es que los jóvenes de hoy en día no... Tío, ¿dónde está el puto papel de los mocos? De la basura Bueno, por tu madre de esa mujer Lo juro por el cubo de la basura ¿Dónde está ahí? Que sí está ahí, muchachos Que sí está ahí, joder ¿Dónde está ahí? ¿Qué? Jajaja ¿Qué nombre? Jajaja Si partiste a uno y le dije, oye, que te metiste ahí en la mesa ¿Qué mierda? ¿Qué hablas? Está perdido Estás tonto, tío Aquí no hay nada Jajaja Tío, qué pesado ¿Estás jugando? Queda aquí Tío, te metiste un moco, tío Tío, te metiste un moco, tío ¿Qué ha hecho, eh? No, yo no, yo te desperto No, yo no, yo te desperto Te lo juro Te lo juro Deja de esa Tío, aquí La última, tío La última, tío Tienes que hacer la otra con la, el otro, el otro edificio, aquí al lado Más para que... Ya descubrió, ya descubrió el pastel ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de aquí? Controla bien que tengas todos los tipos conectados ¿Ves? Lo sé, pero... Tienes que darle aquí a la cámara ¿Tanto te quejas? Qué malo loco Mira, aquí a mí me cruzo ¿Usted pone aquí una cartita de amor? No, 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 no ¿Por qué te gustas al cine? Claro, porque no lo tienes en el estado de ahora No, 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 no Tírame esto, por favor Esto es... ¿Qué pasa, bro? Hazte un baile, ¿a qué baile ese? ¿No querría que salga en un vídeo? Oh Venga, vamos a ver, ¿cómo es? Es difícil O sea, yo tengo que subir para este lado para quedar bien, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, dale otra vez Tío, ¿a qué se llama? Oye, a ver... Así me enseñas, tío, porque yo no sé bailar, loco No sé, tal vez En yo, dale, dale, dale En yo En yo No sé, voy a ver No sé, no sé, no sé No sé, no sé Por qué necesita lleno Sí, muy bien No, pero el tío sabe, el tío sabe, eh Si quiere te reviento, vamos ¿Por qué necesita lleno? Sí, 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 sí Ah, ¿cómo ves el turismo? Así estudia él Nadie estudia, yo sí, mira, lo puedo demostrar El otro ¿Quieren salir? No Qué va, está por la cara Saluda ahí Ese es el más inteligente de la clase Así lo pasa del más inteligente de la clase durmiendo ¿Quieres darte un rap ahí? Oh, sí, broma ¿Tú sabes que estamos en descanso, no? Sí, sí Te dejo dormir, ¿no? No me da mañana Ay, sí 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 Gracias.